Es un deporte que en general se usa acá, digamos, y se juega y se entrena en el verano, pero ya hace varios años que lo estamos tratando de mantener durante el año. Estos meses, junio, julio, agosto, con el frío, la verdad que está complicadísimo porque es un deporte que uno normalmente juega en la playa, con sol, calor y el malla. Pero bueno, las mechis en realidad, como bien dijiste vos, empezaron desde muy pequeñas a jugar al voley indoor, que en realidad es un voley de seis, digamos, que es un lugar cerrado. Y a medida que fue pasando el tiempo, se fueron haciendo más apasionadas sobre lo que es el beach volley de dos, que justamente ellas eran dos, entonces eso ayuda un montón a la continuidad del entrenamiento y muchas veces esto, decir, che, somos dos, necesitamos sí o sí esa otra persona para poder entrenar seis en el indoor. Y decir, bueno, a veces falta una, falta otra, pero el grupo ayuda, entonces por ahí deja una, no hay problema. Bueno, en el beach volley, que es de ahí dos, no hay suplente, o sea, que no es como el voley indoor o como la mayoría de los de deportes, ellos sí juegan dos. Entonces, bueno, ellas del tener la suerte y la particularidad de la panza, estar juntitas, hacer el mismo deporte y hoy estudiar en nuestra Universidad de Educación Física, que esto fue lo que los llevó a clasificar a este mundial, o por lo menos le dio la posibilidad. ¿A dónde van a participar y cómo es el vínculo que tienen con la Universidad, por la cual van a ser recibidas por la redactora? Buenísimo lo que decía, en realidad yo personalmente tengo un vínculo con ellas, hasta el día de hoy entrenamos juntas, de hecho hoy al mediodía entrenamos juntas, desde muy pequeñitas, y ellas adquirieron el vínculo en su momento cuando yo era preparadora física del equipo de indoor de acá, donde, digamos, se jugaba acá desde la universidad toda la tira, digamos, de lo que era el voley indoor. Hoy tenemos la suerte que las dos estudian Educación Física, son excelentísimas alumnas, y bueno, también practican el voley indoor cuando representamos a la universidad en los JURC o en los JUAR, que son los Juegos Universitarios Cordobeses y los regionales, y bueno, en algún momento sí clasificamos a mayores que eso. ¡Gracias!